presta la atención. Superbiel presenta la actualidad económica con David Callón. Los números mandan. Y de acá en más te contamos los mejores datos para que estés informado. Superbiel, acompañamos a los que hacen. Bueno, presten atención porque cada vez que David habla de monotributistas después le estalla el consultorio. David Callón, arroba con Y, David. Bueno, la FIB instrumentó la devolución del 35%, la percepción del 35% de la compra de visas extranjeras, pero para los monotributistas. Hasta ahora ya lo había instrumentado para aquellos en relación de dependencia. Bueno, y que pagan ganancias y bienes personales. Bueno, ahora es para monotributistas que no pagan ganancias, no están inscriptos ni en ganancias ni en bienes personales. Son más o menos 1.900 millones de pesos. La FIB son 150.000 monotributistas los que han presentado hasta ahora las declaraciones para esa devolución. O sea, se la tenés que pedir, no te lo devuelves si no se lo pedís. No, no te lo devuelves si no se lo pedís. Amables. Y sí. Bueno. Bueno, si ya pagaste, ya pagaste. Bueno, pero si es una percepción a cuenta, devolvémela. Bueno, pero es como si ya se fue, ya se fue. Si ya se fue, ya se fue, ya. Totalmente. Bueno, acá lo que vas a tener es que la FIB acaba de anunciar que se va a tomar los próximos 10 días para terminar de hacer los controles tendientes a ver si hay inconsistencia. Digo, si no sos un monotributista puro, o si tenés alguna deuda, o si no tenés los criterios, no cumplís con los criterios para esa devolución. Tomado esos 10 días hábiles, empieza la devolución de estos 1.900 millones de pesos de los monotributistas. Igual es el, digamos, es el impuesto país o el impuesto que se paga. Claro, el 35% que se paga por la compra de divisas extranjeras. Ok. A los que estuvieron comprando 200 dólares mensuales dentro del cupo permitido. Claro, sí. Cualquier tipo de moneda extranjera vos pagás un 35% en concepto de... O con compra de tarjeta de crédito. Claro, en concepto de percepción. Bueno, esto empieza la devolución. Ojo que no significa, nosotros decíamos que son 150.000 monotributistas, no significa que si no hiciste la presentación no la podés hacer. La podés hacer, ¿eh? Podés hacer, volver a la FIB ahora a pedir que te devuelvan esto si no lo hiciste antes. Ok, pero tenés que pedir la devolución. Pero tenés que pedir la devolución. Muy bien. Superbiel presentó la Actualidad Económica con David Cajón. Superbiel tiene una propuesta exclusiva para que puedas abrir o ampliar tu franquicia. Abrí cuenta en Superbiel y excedí una financiación de hasta 3.870.000 pesos según la marca de la franquicia y muchos más beneficios. Exclusivo abriendo tu cuenta en superviel.com.ar. Acompañamos a los que hacen. Superbiel. Bien, 7 y 48 de la mañana y se está haciendo la Expo Cannabis. El equipo de Matías ya fue, Matías Martín arranca mañana la Expo Cannabis. Va a estar Matías Martín con su programa transmitiendo Todo Pasa desde la Expo Cannabis. Hay un montón de actividades. La última, que fue presencial antes de la pandemia, estalló de gente y se tratan distintos temas vinculados al cannabis. El doctor Marcelo Morante es coordinador del Programa Nacional de Investigación de Uso Medicinal del Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación y va a participar de una mesa debate. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué hay de novedades?